Hola a todos chicos, ¿qué hacen ahí? Bajen un ratito, bajen un rato, yo los bajo, no se preocupen. Bienvenidos a un nuevo video muchachos, esta vez vamos a intentar sacar una figurinha. Esto ya les he explicado antes, existen las Q-Pockets que para mi son como las... ¿Cómo se llaman las americanas? Algo de Funko Pop. Pero versión japonesa, y miren ahí está Sakura Card Captor. Pero particularmente a mi esposa le hace falta la de Sailor Mercury, ¿no? Mercurio, es la única que le falta en su colección de transformación. Ya tiene a todas, la Sailor Moon, tiene a la de Venus que está al lado, a la de Marte, todas. Solamente le falta a ella para las cinco principales. Hasta la Chibi la tiene, la meticheza. Así que vamos a intentar jugar hasta ganar. Aquí está, tiene que encajar acá, y parece que no va a rebotar fuera tanto, porque es bastante elevado. Así que, métele. Acá no hay oferta, acá tienes que meter uno por uno. De frente, métele unas tres. Yo creo que las tres primeras podría ser, a ver. Y va la primera jugada. Va la primera jugada, va la primera jugada. La cosa es que agarre, ¿no? La pelotita. Ese es lo más importante. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, primer contacto. Oye, esto no me deja ver, señor. ¿Se puede mover usted? ¿Di botón? Vamos a verlo acá, que caiga, que caiga ahí. Sí. Bueno, ni tan imposible, ¿ah? Ni tan imposible. De que lo sacamos, lo sacamos. La cosa es, ¿en cuántos intentos vale la pena? Más o menos esta Sailor Mercury debe de estar unos 1.500 yenes, 2.000 yenes en tienda. Es decir, en 20 jugadas. Si sale en 20 jugadas, es como si lo compraríamos. Cuando ya está un poquito. No puede. Esa es la trampa. Manita, esa es la trampa. Siempre en la esquina. Si pareces nueva. Hermanos, cuando es así, siempre tiene que ser en la esquina. Acá, es más, yo también parezco nuevo. Creo que no sé. Es que no sé cuánto se abre. Ah, ya, se abre bastante. Está bien. Tú eres antiguo. Yo soy ya usado. Tiene que ser ahí, ven. Acá. Para que agarre siempre. Ahí, que meta hacia abajo las uñas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Que te ha dolido ahí. Sí. Y. Ay, ay, ay. Coqueteando. Ahí está metiendo y metiendo una vez más. Vamos a comer. Ay, mira. ¿Qué es eso? Apreta. Oye, cuyo con el pollo. Se está poseído ese pollito. Bueno, muchachos, aquí está. Aquí está, aquí está. Y rojito ahora. ¿Tienes fe o no tienes fe? Está abusado el pollo, creo. De ahí vamos a intentar sacar el pollo. ¿Qué dicen? ¿Buscamos una máquina para sacar el pollo o no? Ay. Yo tengo fe que si iba a salir. Ha estado muy cerca, ¿eh? Hubiera sido épico, la verdad, que salga al tercer intento. Maravilloso hubiera sido. Bueno, no, era cuarto ya, ¿no? Algo así. Ahora morado, más o menos el color que utilizamos en Japan Game o a veces. A ver, por favor, por favor, por favor, por favor. Dime que sí, esperamos abajo y... Uy, ahora sí rebotó, pero con todo, hasta se fue. Y queda la última jugada de lo que hemos puesto, ¿no? Siempre, todas tienen un truco. Esta también no influye tanto, pero gira. Se dobla mientras va cayendo. Y tiene fe del dragón. Creo que es la espera de tres estrellas, aunque ya se están borrando las estrellas ya. Y... Fui un momento a cambiar la monedita, ya no había nada. Nosotros seguimos porque quiero ganármelo, de todas maneras. Quiero ganármelo. Y este video tiene que tener una conclusión victoriosa, la verdad. Vamos a ver acá. Encaja, vamos a ver, vamos a ver, por favor. Ah, mira, ahí hay otra esfera del dragón también. Hay varias. Uy, dos. Acá sí conviene que agarre de dos. Hay algunas máquinas que no conviene. Acá sí... Ponga una apretadita tímida. Vamos a ver. Bien, de dos, por favor, no lo botes. No lo botes, no lo botes. Uy, ya. No, ya, ya, ahora sí. Por favor, el rebote y... ¡Sí, sí, sí! Nooo. Vamos a ver, a la otra tú. Esposa, a la otra tú quieres jugar o no? Sí. No te sientes con suerte, ahorita. Hay veces que se siente con suerte que quieres jugar todas y hay veces que no. Uy, Dios santo, era para que agarre dos. Amarillito, pitito. ¿Pitito? Amarillito, pitito. No sé qué es eso, la verdad. Ya. Ay, Dios santo bendito. Me dejan en los comentarios, muchachos, qué piensan que es amarillito, pitito. Seria, por favor, ¿ah? Pobre que hagas una jugada mala. Pobre que hagas una jugada mala. Ya sabemos cuál es el truco. Uf, ya, ahora sí. Sí agarró, yo creo. De todas maneras. ¿Y a ver? Uno nomás, pero bueno, no importa. Uno, pero no importa. Vamos a ver. Y... Señor, por favor, déme suerte. Ya. ¿Qué? ¿Se fue? Se fue. No, ya, tú y yo estás muy salada. Mercury, por favor, cuánto te tenemos que decir, cuánto quieres. ¿Cuánto dinero, señor Mercury, por favor? A ver. ¿Cómo no agarra dos? Yo creo que si agarra uno de dos, ya, nos lo llevamos. ¿Y has visto cómo se está yendo más o menos a los lados de las pelotas? Sí. No sé por qué. Vamos, cae. ¿Qué? No, mana. Ya, dale. Dale. Pero que esa pincia. Ahí. Ya tú sabes. ¿Por qué están en el medio? Por favor, que coja, por favor, que coja. Ya se ve el colmo, ya. Por favor, que coja. Ya. No, ya sabía, ya. Adiós. Ya la despedimos. Ahora sí. Lo bueno se va a encargar. Ya saben, muchachos. Tienen que agarrarlo acá. Acá. Ahí. Que encaje ahí. Para que resbale. Para que deslice. Con amor. Con locura y con pasión. Ahora sí. Ahí está. Se va a sorprender, ¿ah? Se va a sorprender. Ahorita la voy a amar y le voy a decir. Ya gané. ¿Y? ¿Por qué todos se están yendo? No entiendo. Ya todas se han puesto de acuerdo, hermanos. En irse. Una deuda con la sociedad más tarde. Esta es la Sailor Mercury más cara de la historia. No sé cuánto vamos. ¿Cuánto vamos? No sé. Ya perdí la cuenta. Vamos. Ya es, ahí, ahí. Está bien, ¿no? Ahora sí. Por fin, muchachos. Por fin. Uy, Dios santo. Está que se van todos para acá. Una jugada más. No puedo creer. He estado a punto de salir y hasta ahora nada. No lo puedo creer. ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué? Ok, ahora está jugando. Ahora está agarrando, está agarrando, está agarrando. Uy, Dios santo. ¿Cómo no eran dos? Es que miren, ya está muy cerca ya. No le queda nada. ¿Ese es inclinado? Sí, está un poco inclinado. Vamos, sí. No, 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 no. Al otro lado. Es que esto tiene que salir porque tiene que salir. Esto tiene que salir porque tiene que salir. Ya lo he avanzado mucho. No me puedo ir sin llevármelo. Vamos, es que ya ha cubierto todo. Miren esto. No, no, no. Está bordeando todo y no cae. Repito. Vamos a ver. Vamos a ver. Rojito, tú puedes, por favor. No te pases, mi hermano. No te, ya. No te pases, por favor. Oye, qué cólera. Ya tendría que haber tocado ya hace rato. Hemos estado salados. Ahí está, vamos, esfera. Ay, pensé que iba a agarrar la esfera. Hace rato no agarra de dos, ¿no? No, ya no quiere. Está solito ahí, es este rosado de acá, hermano. No piensen que es una pelota. No puede ser. No te lo creo. No puede ser, ahora sí, ya me llegó. No, tú no, mana. Oye. Tú no. Pero ya, pero hazlo con ganas. Desde antes lo hiciste, pero de una manera desastrosa. Ya. Ya. Es tu suerte. Ese, el azul de Mercury. El azul, mira. ¿Quieres jugar? Cuando ya se lo he dejado todo listo ya. A ver. Y. No. Oye, no. Increíble. Ahí estaba a punto y pum, se regresó. Esto es una cosa de locos. Literalmente está todo lleno casi, ¿no? Faltan tres espacios. Contando con el espacio ganador cuatro. Es una cosa que no lo creo, la verdad. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ese es el de la suerte. Vamos. El grito de guerra. Dime que dos. No, ya. Vamos a ver, por favor. Por favor. Y. Y. Ay. Ya, ahora queda el otro espacio que quedaba prácticamente. Yo sé que lo digo mucho, pero. ¿Podrían apoyar con un like? Sí, por favor. Ya. Su compartida, su like, para mayor recomendación de estos videos, que la verdad, algunos salen caros. Salen caros y encima. Y dan poli. Sí. Yo con esto sueño. Yo me quedo así. Ay, Dios mío, no, no entró. No entró. Ya me quedo un poco así traumatizado, hermanos. Es como recuerdos de Vietnam. Ay, Dios mío. Ahora sí, tranquila. Este sí. Este sí va a entrar. Ahí. Ahí. En ese rosado, por favor. A ver, rápido. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, pues, hermano. ¡No, la huevo de loco! Esta es una cosa de loco. Ya. Primera vez que nos pasa esto. Fuera de bromas. ¿Ah, Game? Pues es una estafa. No, hermanos. Yo he ganado esto infinidad de veces. Creo que todas las figuras que tengo en casa son de esto, ¿no? Sí. Máximo a la B6 y 7. Esto es una locura. Y justo cuando quiero emprender mi canalcito de este tipo de jueguitos, no puede ser, pues, hermano. Vamos, Rojo. Ya pues, no te pases. Está alrededor de todo. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, la verdad es que ha estado sencillo, ha estado sencillo, ha salido rápido. Ahora sí, a llamar al encargado. ¿Dónde está ese travieso ahora? ¿Dónde está el travieso del encargado? Ahí llegó mi amigo, ahí está, le va a hacer entrega. Con usted. ¡Ariga a todos, hermanos! Con usted es la Cube Pocket más cara de todo Japón, hermanos. Aquí está. Esta traviesa es la más costosa de todo Japón. Hay alrededores, pienso yo. Ahora sí ya tienes todas, ¿no? Todas estas con la Sailor Moon y la Chibi también. Ya está. Solamente faltan las... La extensión de estas que son... No sé, no recuerdo cómo se llaman. Ah, bueno, sí. Tienen una ropita escolar, ¿no? Estas son de transformación. ¿Qué cosa? Sí, me faltan todas las de escolar. Bueno, ya eso es otro tema. Así que lo metemos por acá, sin que vean spoiler. Y nos vemos en el próximo video, ¿verdad? La miniatura nos falta, ¿no, esposo? Bueno, ahí ya saben. Vamos a ver cómo está la miniatura. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!